a mí me gusta cuando tú sacude esa chapa de arriba para abajo majando papa me gusta ver como el congol tu rapa tu te comas a la zurra pero tranquila que llego superman sin capa en esta vuelta tú no te me capas tú y yo solo nos vamos pa casa y no es pa que me saque capa ven sacude la chapa 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 sacude la chapa 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 muévela sacudela pónmela muévela sacudela pónmela muévela sacudela pónmela muévela sacudela pónmela la tipa lo mueve como si eso no fuera de ella me tiene mareado y comprando botella si se me sube arriba me atropella me voy a poner una querella por abusadora adora abusadora por abusadora adora abusadora por abusadora adora abusadora por abusadora adora abusadora a mí me gusta cuando tú sacude esa chapa de arriba para abajo majando papa me gusta ver como el congol tu rapa tu te comas a la zurra pa tranquila que llego superman sin capa en esta vuelta tú no te me capas tú y yo solo nos vamos pa casa y no hacer 123 para que me saake capa ven sacude la chapa 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 sacudela chapa 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 sacudela chapa 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 Muévela, sacúdela, pónmela A lo mejor ella quiere que yo me muera, será Es que me pone malo cuando lo menea, mamá A lo mejor ella quiere que yo me muera, será Es que me pone malo cuando lo menea, mamá Cuando tú lo menea, las matas hombres a ti te bosean Alma tigre, tú chapea, las envidiosas te ven sequían y chipean Cuando tú lo menea, las matas hombres a ti te bosean Alma tigre, tú chapea, las envidiosas te ven sequían y chipean A mí me gusta cuando tú sacude esta chapa de arriba para abajo bajando papa Me gusta ver como el con con tu rapa, tú te comas a la zurra, pero tranquila Que llegó Superman sin capa, en esta vuelta tú no te me capas Tú y yo solo nos vamos pa' casa y no es pa' que me saque capa Ven, sacude la chapa, chapa Chapa, chapa Yo, ja, 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 Toxic Crow, la fucking máquina de cotorra Muévela, sacúdela, la insuperable, Danny Punto Rojo con Blood Records Pistrueno, el varón, produciendo, ah, saca lágrima, tu música RD, ah, que lo que es Pituá, Ramf y millones, ya, el beat, Gino Mo, Jaín, en el naco Pistrueno 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 Pistrueno